Oiga, seguimos con Grandes y la pregunta es cómo se encuentra doña Verónica Castro de salud tras ser sometida a una cirugía de columna. ¿Qué piensa de la familia de Cristian Castro tras retomar esta tercera ocasión? El romance con Mariela, la chica argentina, la ciudad argentina. Anoche su hermano Michel Castro acudió a la premier de Caras. ¿Vemos y ahí? Ahí le preguntamos. Luego de varias polémicas, subidas y bajadas, con el obviazgo de Cristian Castro y Mariela Sánchez, es Michel Castro, su hermano quien rompió el silencio y esto contó a los medios de comunicación. Ya ves, sí, ya ves, pero bueno, Cristian es explosivo, siempre lo ha sido así, lo conocemos. Y qué bueno, que viva el amor, ¿no? ¿Te da algún consejo en el amor o tú se lo das? No, yo creo que eso cada quien sus cubos al final del día, ¿no? Yo creo que la relación, cada uno es muy particular, puede recomendar algo que a lo mejor no le da ni siquiera bien a la relación de ellos, así. Mejor uno por afuerita, así con mucho cariño. A pesar de que la novia de Cristian Castro no habló bien de la familia tras el último rompimiento, es un tema en el cual Michel Castro prefiere no meterse. Mira, yo, y no lo digo en si es mujer o si es hombre, siempre cuando estamos enojados o discutiendo así, se nos salen de mal las cosas y obviamente enojado uno puede ser muy, o sea, puede tener mucho veneno. La conocí, la conocí cuando vino a México antes de que tuviera como el primer rompimiento, y la verdad es que muy bien, yo no fui, yo no fui a esa vez, sí, pero la conocí, súper linda, chica y todo, y me sorprendió que hayan terminado, pero ahora, bueno, ya se ve que están súper tranquilos. Sobre la salud de su madre, la señora Verónica Castro contó que sigue con la rehabilitación de su hombro. Típica de rehabilitación, después de que le quitan puntos y todo, tiene que mover brazos y todo esto, pero va muy bien, realmente, realmente mi alma es fuerte y siempre la ha sido. Ella está bien, hablo con ella todos los días, sí tuvo una operación, sí tuvo la recuperación, pero está tranquila, está muy bien. Michel Castro, quien es el fotógrafo de la película Caras Vemos, también habló sobre la insistencia de Yolanda Andrade acerca de un romance en el pasado con Verónica Castro. Realmente todo ese tema ya pasó, se habló, se pidieron disculpas y todo, y no pasa nada, y su ruido que siempre va a haber alrededor del espectáculo y todo, pero ese tema más que dado de vuelta de hoja y todo. Todos los días sale el sol, Flayomachuca. Lo que no nos quedó claro, pero ahora lo porrido, creo que a mis compañeras tampoco, ¿quién pidió disculpas? Pues yo tengo entendido que en algún momento Yolanda y Verónica hablaron, o algo dijeron que ya habían como dicho que hasta ahí quedaba la cosa. Creo que lo dijo la propia Yolanda, porque Verónica nunca la vemos. No. Creo, pero voy a checarlo, no estoy tan segura. Sí, habría que ver. Y Yolanda, ¿cómo está? Creo que está mejor, ¿no? Está mejor, pero ahora tristísima porque se le murió su perrita Amor. Se llamaba Amor y la adoraba, y entonces ahora anda tristona otra vez. Sí. Y mira, fuertes preguntas que contestó Michel. Pero bien, pero muy bien. Ajá, tranquilo. Ahí habla de madurez, ¿no? Es un chavo muy centrado, muy maduro, ¿eh? Sí, sí, sí que lo es.